La camina. Jefe, aquí le traigo a la muñequita. Puedes irte, tuercas. Feliz acción de gracias. Y compórtate que ya viene Navidad. Hasta te tengo ganas de nuevo. Mami, por favor. Por favor, no me hagas esto. Te lo suplico. Tú sabes que no soy mujer de estar con alguien por dinero. No me puedes obligar a estar con ese hombre. No, por favor. ¿Sabes qué? Si no me obedeces, te echo a los de la migra. Estamos en la frontera. Allá afuera hay mil policías como perros furiosos en busca de ilegales como tú. Mami, yo no decidí ser ilegal. Yo vine engañada. Yo te creí. Me enamoré de ti. Pues entonces tuviste mala suerte, nenita. Te cuento que no caíste en las mejores manos. Mi mamá me va a extrañar y le va a hablar a la policía. Eso no me preocupa. Pero por si acaso llama a tu jefecita, le dices que estás bien y la tranquilizas. Llama. Elisa, hija, ¿eres tú? Sí, mamita, soy yo. Ay, hija, qué bueno que me llamas. ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Cuéntame todo, por favor. Bien. Todo está muy bonito acá. Y Mami... Mami tiene muchos contactos y pronto, pues, me va a conseguir un trabajo. ¿Y de modelo? Que es como tú querías. ¿Te trata bien? Sí, mamita. Oye, te voy a enviar dinero para la Navidad, ¿ok? Para... para tus regalos y para tus medicinas. Que Dios te lo pague porque yo estoy muy cansada. Las ventas están re mal y creo que hasta voy a tener que cerrar la tienda. No te preocupes que no te va a faltar nada, Ana. Te lo juro. ¿Qué hubo, doña Jimena? Hola, Mami. Te voy a pedir un favor. Cuídame mucho a mi hija, ¿sí, por favor? Tranquila, que está como una reina. Bueno, la dejamos. Hasta luego. Tuercas. Busca al cliente. Ya le dije a la muñequita que si no se porta bien, tú le vas a ajustar las tuercas. Oh, man, es chile aquí. Es una hora de desgracia. Es una hora de desgracia. Es un día. Es un día. Es una cierre. Es una hora de desgracia. Es una hora de desgracia. Pero mi casa tiene supris. Supris. Déjame pensarlo. Te voy a bet. Te voy a betar $10. Ok. Te voy a la tuja y la tuja. ¿De qué? Dúinete $10, ¿no? Ya le voy a hacer. Allí. Bueno, bueno, mira lo que tenemos por acá. ¿Qué hubo, bombocito? Carnacita fresca. Laura. Tú y yo vamos a entrar en confianza. Sí, porque estás más picante. Que el chile de mi abuela... Siempre me las consigue como a mí me gusta. No, por favor, no. No, no. Perdón, 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 yo no quise. Mire. Mira, mira lo que has provocado, perra. Pero lo vas a pagar. Lo vas a pagar. Con esta misma sangre lo vas a pagar. Con esto se va a sentir mejor. Voy a buscar ayuda. Espérate, cuando le diga a Manny. Mi San Judas Tadeo, otra vez aquí, dándote lata para pedirte por la niña. Tú que eres el santo de los imposibles, consíguele un buen trabajo a mi niña en los Estados Unidos. Sácala adelante. Pero sobre todo, cuídala mucho de ese tal Manny. Ese hombre a mí no me da una buena corazonada. ¡Elisa! ¿A dónde crees que vas? El cliente se sintió mal y me pidió que le buscara algo para la presión. ¿Ya dijiste? Este tarado se lo creyó. No. ¡Tuercas! 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 Mira lo bien que estás haciendo tu trabajo. ¿Qué diablos hace ella aquí afuera? Disculpe, jefe, no sé qué pasó. ¡Nunca sabes! Te acabo. Te quedas aquí con ella. Voy a ver qué pasó. Mira los problemas que me metes, ¿ah? ¡Tuercas! ¡Tuercas! ¿Me crees que ayudara a salir de aquí, por favor? ¿Y cómo para qué? ¿Y yo qué gano? Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. ¡Tuercas! Lo que tú quieras. Ah, bueno. Te quiero a ti. Te quiero a ti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que ese imbécil me empujó. Y mira cómo me ha puesto, Manny. Pero me las vas a pagar. Me las vas a pagar tú, Manny. Tú. ¿Cómo hago para llegar a mi casa? ¿Cómo le explico a mi mujer este golpe? Dime. Cuando la chica regrese con tus pastillas, entonces vamos a resolver esto. ¿En qué pastillas? La enviaste al coche a buscarlas. ¿Dónde están mis llaves? Mi coche. Manny, esa zorra se ha robado mi coche. Manny, metenla. Vamos a pasarle... ¡Tuercas! ¡Ay! ¡Tuercas! ¡Tuercas! ¡Que no escape! ¡Perra! ¡Vete a mi casa, porra! ¡Se lleva a mi carro! ¡Se lleva a mi carro! Maldita seas, perra. ¡Ay! ¡Los perdí! ¡Los perdí! ¡Me escapé, gracias! ¡Virgen, gracias! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡A la policía! ¿Qué hago? ¡A la policía! ¡No! 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 ¡Oh, my God! Stay in the car and keep your hands on the wheel. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Ayúdeme! Lady, I need to see some ID registration. ¡Ayúdeme, por favor! ¡Estoy escapando a unos hombres que me querían hacer... ¡Your license, please! No entiendo que me dice, yo sé que el coche no es mío, pero si no lo, si no me lo traía a mí, me van a matar a yo. ¡Ayúdeme! I don't speak Spanish, Lady, I'm sorry. ¿She got any ID? No. You're going to have to come with us. ¡Ayúdeme! 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 Y sobre todo, estar en familia. Una historia diferente cada noche ¡Merry Christmas!